niños y niñas bienvenidos a rock one gamers hoy vamos a hablar de blue beetle 18 de agosto sobre cines hoy 18 de agosto bueno no sé si es 18 o 19 porque no sé si ya son las 12 en punto o no pero bueno si lo estáis viendo desde latinoamérica entonces sí que es 18 no creo que es 19 ya creo que va a llevar adelantado en latinoamérica van atrasados sí como que se ven a europa que allí se está mal 17 es verdad bueno entonces el meme qué sentido tiene eso es lo que se quejan los latinoamericanos bueno en fin blue beetle la nueva apuesta de dc que tiene un batiburrí de cosas que han cogido de aquí y de allá a ver originalidad no tiene vale seamos sinceros originalidad no tiene porque al fin y al cabo no hemos visto nada en esta película que no hayamos visto ya sobre todo en películas de orígenes no o sea si bien es cierto que esta peli tiene más de marvel que de dc vale parece mucho más de marvel que de hecho tiene mucho estilo spiderman de tom holland en algunas cosas me ha recordado mucho a spiderman homecoming en muchas otras iron man uno no con el villano básicamente siendo una versión más grande y tocha pero menos eficiente que la del protagonista no bueno en otras cosas también como por ejemplo el brazalete que tiene la hermana capaz de crear ahí cualquier cosa el sueño tipo mismo no eso es tipo green lantern y todas las cosas como son al tipo de tipo que ya es como tal blue beetle desde que el momento que dice puedo crear todo lo que imagina no 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 eso se parece mucho a otro superhéroe que se llama max steel que es de unos dibujos animados en 3d que es literalmente lo mismo búscalo luego en internet es literalmente lo mismo yo creo que me ha sacado de ahí es muy iron man también o sea este personaje tiene mucho de iron man mucho de spiderman coge también algunas cosas tipo green lantern tenía también de otro caso así claro de ven o el tema de la simbiosis ahí con él el personaje hablándole desde dentro del cuerpo igual que hace ven o menos aquí es una simbiosis más tecnológica pero bueno el nuevo bueno también puede crear cosas y también le habla desde dentro también se básicamente modificado a las células del protagonista es muy bien en ese aspecto también bueno el padre muriendo al más puro estilo del tío ben no sólo le ha faltado decir al final un gran poder conlleva una responsabilidad no pero bueno la peli lo he dicho a pesar de no ser la más original del mundo que por cierto el humor es muy al estilo de sanchi la verdad me ha recordado mucho ese tipo de humor pues a pesar de no ser la más original del mundo está muy bien es muy entretenida te ríes mucho la abuela me ha recordado a la la abuela de spiderman o sea la de la de la abuela de la abuela de la abuela de la abuela me ha recordado mucho a esa pero bueno un buen desarrollo de los personajes eso sí no me ha convencido tanto la relación que ha tenido el protagonista con la chica guapa que siempre tiene que haber siempre una chica guapa en este tipo de pelis con la que al final se acaba liando la tata que ya hemos visto muchas veces va muy rápido literalmente va muy rápido en la primera estrella que se encuentran ya se intercambian el número de teléfono para buscarle un trabajo pero si para buscarle un trabajo pero todos sabemos que la vida real a ella se asudaría la vida real no estaría con un escabajo volador vale no no pero las cosas como son esa relación avanza demasiado rápido sí que la hermana además la hermana es muy muy como la amiga de sanchi es muy muy como ella pero es que literal yo creo que han cogido un calco y la han metido ahí versión mexicana pero bueno el ascensor sí que estaba homologado que está usando la chica vaya que por cierto la empresa en la que trabaja a la chica es un oscorp 2.0 de del spiderman de andrew gafael no me jodas es literalmente un oscorp 2.0 que esas otras sistemas de seguridad mis huevos o sea tiene ahí el artefacto más valioso de todo el planeta literalmente la tía se huele como si nada lo roba sale como si nada como si no hubiese un montón de seguratas y cámaras grabando le que ha entrado y ha salido y como si no hubiesen dentro de la propia sala donde está el escala abajo cámaras o sea pero eso tiene una justificación una es la sobrina de la jefa suprema dos disimula y sabe dónde están las cámaras porque trabaja ahí básicamente y tres siempre hay licencias creativas en este tipo de escenas nunca es totalmente veros y yo era exactamente lo mismo cuando se ponía el anillo se iba volando por ahí y no sabía controlar sus poderes el anillo lo controlaba vamos una locura no se ha visto la película de glen nantes igualita pero igualita en ese aspecto igual y hasta que el final aprende a dominar los poderes que es que si el anillo había elegido a él y demás en eso lo han calcado y no sé qué más comentar en cuanto a referencias digamos batman superman si bueno menciona batman un par de veces primero la que creo que era la televisión de que bruce bain había comprado no sé qué no sé si es algo que ya hemos visto ya en las películas y aquí se esté haciendo como la referencia de que sucede al mismo tiempo que alguna de las películas y bueno también cuando dice el tipo este de que batman es un leval fascista o algo así fascista le llama flash también lo mencionan ¿eh? flash también lo mencionan sí bueno le mencionan a flash también y sale cuando están en los edificios de la corporación sale el ex-corpo al final ¿ah sí? hacia atrás de los edificios eso sí que me fijaba es verdad y tenía también de otra película que ahora mismo bueno si me acuerdo la digo pero en fin ah sí en cuanto a un poquito lo que es la ambientación me ha recordado también un poquito a Black Adam un poquito sí sí con esos soldados ahí un parecido un parecido tienen no igual los soldados y el tema de buscar algo antiguo que da un poder que por cierto no se nos dicen nada de dónde viene el escarabajo dicen es de fuera punto ese queda pero lo de la isla cerca de la zona de Cuba, el Caribe donde hay que infiltrarse en una fortaleza ahí muy vigilada es un mucho más tipo de juego suicida bueno si, 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 pero esta película no se ha parecido nada no, a ver, no, a película en conjunto no, en la situación sí a ver, vamos a ver, puede que tenga un parecido en ese punto concreto pero en cuanto hoy es película como tal no parece ni del mismo universo digo la situación de infiltrarse en una fortaleza en el Caribe se dejan abierto una posible segunda parte que espero que la haya porque sinceramente esta película me ha encantado de las mejores que ha hecho DC últimamente sino en general a ver, no, vamos a ver no, ahora me dejas hablar que siempre empiezas hablando tú vamos a ver eh, vamos a ver estaría más o menos al nivel de Flash en algunas cosas por ejemplo el humor me convence más el de esta película no es que sea más original en cuanto al humor pero si sabe conectar más con el espectador, no más que con, que tenía Flash eh, puede que esta no sea tan original como Flash vale pero en general la veo más disfrutable más disfrutable no significa que en sí sea mejor vale, sino que para alguien que vaya a entretenerse a que quiera reírse un rato viendo una peli de acción de superhéroes y demás esta la veo más disfrutable que Flash porque Flash tiene un tono más serio y demás ¿no? y no sé en cuanto al desarrollo de los personajes la verdad es que me ha encantado sinceramente eh, el desarrollo de los personajes en esta película la verdad sí que me ha convencido mucho más en comparación al resto de DC pero porque es que DC por lo general no suele desarrollar tan bien a los personajes eh, tanto principales como secundarios de hecho de los secundarios se suele olvidar mucho en plan como trama como como aportaciones de personajes secundarios esta puede ser la película de superhéroes que mejor ha aprovechado el el grupo de apoyo del protagonista que en este caso es la familia sí, yo tenía miedo de que a partir de cierta parte de la película se olviden ya de los familiares y demás pero no ha sido el caso de hecho la relación que ha tenido con la chica no ha sido tan desarrollada en esta película y no es y se deja ya más para el final de la peli ¿no? que por cierto si deja la moto en la calle ya y viene un solo pago para otra esa es otra el CGI muy bueno en esta peli coño no lo he visto flackear en ningún momento aquí el CGI muy bien el escalabajo gigante la polla el maldito tanque escarabajo ahí hostia que el se supone que el escarabajo azul que había antes era tipo Iron Man también porque eso es una referencia total a los cómics que en los cómics el escarabajo azul original no era Jaime Reyes era otro personaje y tenía un traje más básico así más como más liso que es uno de los que sale ahí que tiene varios que es el padre de esta que recuerda un poco desapareció y al final resulta que está vivo y le está enviando señales pues todo indica que se lo llevaron o fue al planeta donde viene el escalabajo o algo así sí sí que recuerda un poco en ese aspecto a la cueva con los trajes ahí puestos podría recordar bajamente al taller de Iron Man que tenía también las armaduras ahí puestas es que lo he dicho a ver la armadura es básicamente la armadura de Iron Man con cuatro cosas cambiadas o sea es que escoger la armadura de Iron Man le pones las patas del Iron Spider y poco más o sea el tema de la reparación automática y eso es como los nanobots de Iron Man ¿no? bueno es básicamente como una armadura de Iron Man pero over 9000 la armadura número yo que sé 300 o por ahí que se habría hecho Iron Man ya ahora que comentamos eso sí era mucho parecido con Iron Man y con Steve Herman del UCF pero vamos a tener en cuenta que el personaje es que no era el futuro el cuyo anterior es del año 39 es cuyo anterior 39 es de 1989 es el primer personaje que es el primer personaje actualmente y es muy anterior a Iron Man y es muy anterior vale bueno no sé si la historia de los cómics se da igual o no eso la verdad es que lo desconozco por completo porque ni sabía que tenía que tenía cómics vaya si los encontramos los tendremos que leer porque tampoco los hemos visto por ningún lado habrá que hacer una investigación exhaustiva por el EFNAC y no sé qué más comentar la verdad o sea los personajes muy bien sí que me ha flaqueado un poco el hecho de que el padre sí o sí tenga que morir porque eso ha sido como eso ha sido como es que es la clásica motivación es que si no se salgan todos eso es peor no pues casi creo que sería así a que sea lo típico de uff es que fallece mi padre o fallece el tío Ben y eso es lo que me motiva a seguir peleando y no sé qué y no sé cuántos y es como ya hemos visto eso muchas veces y lo típico y lo típico y lo típico también de tener al superhéroe ahí e intentar sacarle el poder de no sé qué historias eso también lo hemos visto muchas veces sí este película está muy bien es muy buena película pero originalidad no tiene ninguna eso es lo que vale ha repetido muchos tropos que se van repitiendo demasiado uno de los que más prácticamente lo único que me empieza a molestar es el de que todas las historias de origen de los personajes de los superhéroes todas todas de todas se enfrenta contra una versión malvada de sí mismo básicamente con lo mismo de ese mismo origen sí 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 pero ya no es que solo eso sino que empiezan también con la historia de la chica que se enamora de una u otra forma ¿por qué todos los superhéroes todos el primero y el último tienen que tener un interés amoroso de esta forma? no es necesario no todos tienen que tenerlo por lo menos no desde el principio por lo menos no a la vez claro por lo menos no a la vez esta película pues eso me ha recordado en muchos aspectos a Shang-Chi a pesar de que no es tan buena como Shang-Chi evidentemente Shang-Chi me parecía de 5 estrellas sinceramente de las mejores que tiene Marvel esta la pondría con 4 y algo de estrellas ya estamos hablando de valoraciones vamos a contar más cosas no 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 pero tampoco de 5 primero por la originalidad ¿no? ojo claro que estoy diciendo que no sea original nada original porque coge mucho de aquí y mucho de allá no significa que no sea una buena película que lo es es muy buena película pensaba en un principio cuando he visto que todo era tipo mexicano que me iba a decepcionar ¿no? y que iba a ser tipo casi una peli de serie B y para nada o sea la verdad no me han decepcionado en prácticamente ningún aspecto y los actores una actuación muy buena sinceramente hasta la abuela que la abuela es la hostia la abuela de Bluebinder contra la abuela de Amaskar hostia me cago en la puta tío yo creo que esa abuela luchó en las guerras clon ¿cómo se manejáis con la minibar? me cago en la puta joder bueno ahora sí te dejo comentar aquí eso vale entonces sí la película muy bien muy bien el personaje convincente el actor convincente toda la familia muy convincente destacables especialmente las interpretaciones en esta película que no suelen destacar tanto las películas de superhéroes las interpretaciones por lo menos no en personajes sobre todo en personajes laterales en personajes secundarios aquí en la familia todos muy destacables yo creo que es la mejor película de superhéroes prácticamente de la historia que mejor ha aprovechado ese grupo de de personajes de pollo bueno a ver creo que una cosa es una película que aproveche el grupo de personajes tipo Juegos del Cielo o Guardián de la Galaxia pero que tenga un protagonista y un grupo de personajes de apoyo que los apoyen también no sí 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 porque a ver en Shang-Chi tendríamos a la amiga que estaría prácticamente al mismo nivel pero claro es solo la amiga no es un grupo claro es solo la amiga pero sí o sea a ver la hermana del protagonista está sacada de la amiga de Shang-Chi porque es literalmente igual igual de gilipollas igual de estar todo el rato con las mismas bromitas ¿no? pero bueno sí la verdad es que sí si te paras a pensarlo sí sí ha sido a ver en cuanto a películas individuales que en las películas individuales no suelen ser las mejores de superhéroes porque las mejores en general suelen ser las de grupo eso es muy irreglatible a ver podemos hacer algunas excepciones como por ejemplo Batman como por ejemplo Iron Man Shang-Chi y la Panther ¿eh? la Panther sí ya pero realmente lo que es lo general no suelen ser tan buenas porque no suele tener un argumento tan focalizado que es la trama principal de la saga claro no esta no claro esta simplemente el villano ha sido un reciclado sin más porque ha sido coger al villano de Iron Man 1 y cambiarle cuatro cosas pero le da un cierto trasfondo le da una cierta historia eso está bien este tiene un mejor trasfondo que el villano de Iron Man 1 sí mucho mejor que este al menos se explica cuál es su motivación ¿no? que al fin y al cabo pues el tipo no es que fuera malo ¿no? sino que él sí pues quería lograr unas cosas que pues no era la mejor forma esta que al fin se da cuenta ¿no? también se deja caer en algún momento mencionando lo de la banda de cerebro se deja caer que le habían hecho olvidar parte de lo que de lo que había vivido con las explosiones que mataron a su madre y luego lo secuestraron de niño y lo obligaron a matar básicamente porque la villana principal que es la tía del interés romántico del protagonista le dice algo así como recuerda todo lo que he hecho por ti y tal y él la siente pues parece que tiene recuerdos falsos aunque ha olvidado lo que pasó típica villana también muy reciclada la verdad sí, sí pero cumple cumple sí, sí la villana cumple lo importante aquí no eran los villanos ni los personas ah sí que quería comentar otra cosa que está sacada de Iron Man sobre todo de Iron Man 2 el tema de que quisieran hacer los trajes robóticos copiando al original eso es muy de Iron Man 2 literalmente se lo han sacado de Iron Man 2 o Iron Man 2 se lo han sacado de Brutus Comics de los 40 no lo sabemos no creo que se hayan leído a propósito por hacer Iron Man 2 pero bueno está muy sacado de eso y de hecho el protagonista cogiendo pues eso una versión como hizo la de la del ruso de Iron Man 2 ¿no? cogiendo una versión más tocha también de la armadura y con los látigos además vaya que casualidad ¿no? hostia pero bueno eso se lo han sacado de Iron Man 2 y que no digan que no ¿vale? que a ver que DC haya tenido cómics antes no significa que ahora le estén cogiendo muchas cosas a Marvel ¿eh? Marvel cogió cosas antes ¿eh? Marvel cogió cosas antes esa justicia la liga de la justicia bueno pues no sé no sé si queda algo más por comentar bueno yo simplemente digo que espero que haya segunda y tercera parte y todas las que quieran y que si van a hacer una nueva liga de la justicia que este personaje encajaría mucho porque por ejemplo es que es mira es como ciborg pero mejor ya que se han quedado ya que se han quedado sin actor y sin el personaje podría ser un buen sustituto de ciborg en la liga de la justicia pero aparte de eso no es yo sé que van a tener que meter a partir de que hagan superman me veo que van a empezar a meter muchos nuevos superhéroes seguro que harán una nueva de Green Lantern esto es ese güey no lo van a conocer a van a conocer sí pero lo que pasa es que este personaje la liga de la justicia no es como los vengadores no es un grupo tan abierto vamos a decir los vengadores a ver eso de que no es tan abierto así a sí la liga de la justicia ha sido enorme literalmente no, pero ya no digo por eso vamos a decir en los vengadores prácticamente quien cualquiera que tenga poderes y les ayude entre los vengadores ¿vale? mira Pietro Wanda Pietro Baki ¿vale? son personajes que básicamente conocieron al principio eran medio villanos eran ayudantes eran ayudantes pero no eran oficialmente oficialmente no les han hecho así como a Peter pero vamos a ver pero básicamente eran vengadores y luchaban con los vengadores incluso la amiguita espía de Capitán América que era sobrina de Carter prácticamente llegó a ser de los vengadores en Civil War entonces incluso gente sin poderes y sin nada claro pero porque la liga de la justicia no tiene un desarrollo tan grande en el cine como lo ha tenido bueno si en los cómics la liga de la justicia se hubiera sido un grupo más puede ser un grupo grande depende de qué serie de cómics depende de qué serie de videojuegos puede ser un grupo grande puede ser un grupo grande pero es un grupo más cerrado esta es la liga de la justicia no cualquier aliado que nos encontramos lo incluimos al equipo bueno no tengo que decirte la liga de la justicia la liga de la justicia por ejemplo tiene una mesa redonda literalmente eso es solo en el UCM pero fuera en los cómics los vengadores siempre son los mismos no pero estoy hablando de las películas ahora mismo ya si entonces si esto fuese Marvel si Edson fuese Marvel ahora mismo en el cine Shazam hace tiempo ya que sería de la liga de la justicia pues nadie dice que no porque conoce a Wonder Woman al final si y Black Adam también Shazam, Black Adam Blue Vindel todos serían ya de la liga de la justicia pues supongo que unirse ante un enemigo eso sí una cosa es que se unan pero no los veo imitándolos de un día para otro a su mesa de la liga de la justicia los vengadores si que ocurre más así hombre ya meterlos a todos hombre los vengadores hasta el final siempre llegan a ser los mismos como tal a pesar de que van conciéndole a la justicia pero veas capitana Marvel que nadie sabía quién era y llegó un día desayudó un momento a contratarnos y ya le acusaban prácticamente la líder era más fuerte del equipo vamos a ver más fuerte pero no seguimos para la liga si no lo guardias de la galaxia son un grupo dentro del grupo que se los encontró todos de casualidad por el espacio y ya los consideramos prácticamente los vengadores vamos a ver vale si Blue Vindel 18 de agosto sobre cien vale es el CGI muy bien sí la verdad es que sí me ha sorprendido para ser el C pero bueno el C CGI suele ser bueno suele ser sí nunca fíjate fíjate que las peleas siempre las hace de noche y en esta película la he vuelto a hacer otra vez vale sí buscando espectacularidad también no buscando espectacularidad no buscando disimular los fogeos de C eso es lo que dice en todas partes no siempre es así hasta The Top Comics creo que lo dijo sí pero no siempre es así sí siempre es así así siempre es así ¿cuántas peleas de DC has visto de día? muy pocas si DC es que suele ser más oscuro mira el personaje clave de DC es Batman tiene que ser de noche claro Batman pero es que aquí no estamos creando de Batman estamos hablando de un personaje que es las peleas son de noche pero los vuelos son de día no, sí a ver está muy bien más lo enfocan de cerca y si no se nota nada cuando lo hacen el efecto de Dark no se nota tampoco porque es ahí malo y cuando se cae haciendo un bokeh en el techo al más puro estilo de Iron Man 1 pero bueno referencias las hay por todos lados cogiendo cosas de aquí y de allá es como un bate burrí que ya os lo he dicho pero aquí queda muy bien queda muy bien y la película es muy disfrutable sinceramente sí yo creo que este personaje si va bien en taquilla sí que va a seguir tiene que seguir tienes que ver básicamente han dicho que si te va bien en taquilla este personaje con este actor continuará sí pero continuará cuando en 2020 y pico ya cuando quieran hacer la nueva saga o antes de que la quieran hacer continuará y este será ya el nuevo universo o este aún es el antiguo este es antiguo es que si va a continuar que sentido tiene este es antiguo si continúa eso lo has dicho tú como lo has dicho ay pero bueno es el antiguo oye se ha estrenado antes de la sesión que será después de Aquaban 2 si la estrenan al pero es antiguo este es el antiguo sí vale pero luego como coño va a continuar es tan fácil como es tan fácil como considerar que estos eventos de aquí a ver lo primero es que esta película básicamente se sostiene sola no tiene prácticamente conexión con ningún personaje más menciona por allá Batman y Superman pero nada más es tan fácil como ves esta película la quieres incluir dentro del del antiguo el de hasta ahora lo incluyes hay que incluir el nuevo la incluyes también y la consideras considerando que la misma película sirve para las dos versiones como si hubiese pasado en dos universos diferentes exactamente igual como los eventos Kano que hablaba de Spiderman o las intersecciones evitables y flash aquí te decía entonces sería lo mismo sería que la misma historia la misma película ha ocurrido a la vez igual en dos universos diferentes es tan fácil como eso bueno si lo queremos ver así aunque ya que hablamos de eso yo no consideraría el nuevo DC una excisión del multiverso dentro de este universo que ya teníamos esta hora consideraría simplemente otra fase diferente de las películas como Caballos Oscuros y Aquaman 2 también tendrá que tener alguna explicación que simplemente se acabe de golpe y adiós Aquaman para siempre no en eso parece que se queda no se sabe si es Aquaman como Aquaman o como Lobo pero es que es Aquaman pero bueno en fin nos queda algo por comentar el actor sobre todo el show of mind muy destacable los momentos dramáticos están muy bien hechos no son no son como se dice no son cringe la muerte del padre es muy dramática es un peso importante emocionalmente luego se convierte en un fantasma de la fuerza si si mucho mejor por ejemplo dicen que la muerte del padre es un troco desde luego que lo es pero desde luego que lo es pero aquí está mejor hecho que en la mayoría de escenas en la mayoría de películas si eso si está más justificado además es una familia aparte de que él los protege es una familia normal contra literalmente soldados de élite con armas de todo tipo es prácticamente imposible de justificar siendo mínimamente realistas que sobrevivan todos a que hagan en su casa vamos a ver precisamente sobreviven todos el padre solo muere por los nervios se le paga el corazón y a tomar pero muere pero la cuestión es que muere entonces muere 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 eso la villana muy arquetípica pero cumple aquí lo importante es que cumpla en dar una buena historia una buena presentación a este personaje y con eso cumple de todo uno de los unos aspectos que más me empieza a molestar es que siempre el villano el villano de la historia de origen sea el mismo superhéroe malvado básicamente con mismos poderes y con el mismo origen hay tantos personajes está muy masticado es que ya lo vimos normal porque parece que piensas claro pero es que también tienes que pensar no vas a ponerle atención a un principio a un villano importante no pero ya no es importante un villano que pueda ser un antagonista por ejemplo vamos a ver vamos a ver por ejemplo en Escuela de Suicida cogieron los personajes de Escuela de Suicida y los enfrentaron contra el pensador que en los cómics tienen poca o ninguna relación con la Escuela de Suicida el Escuela de Suicida sí 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 el pensador el pensador sí claro el tiro de calvo con estas cosas en la cabeza el de la estrella de mar los días ah coño vale 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 entonces joder vale entonces se cogen a Escuela de Suicida y los enfrentan con el pensador y toda su historia que el pensador tiene poca o ninguna relación con Escuela de Suicida en los cómics tiene más relación con Flash es más un villano de Flash en los cómics pero eso es lo bueno igual que en modo que originalmente es villano de Supergirl podemos decir de Superman de Iron Man pero eso es lo bueno de tener un universo que pueden coger personajes de aquí y de allá de aquí y de allá y mezclarlos más de lo que están mezclados en los cómics no es necesario ni mucho menos que un superhéroe en su historia de origen su enemigo su enemigo su principal original sea básicamente el mismo con malvado con los mismos poderes y con el mismo origen obtenidos casi de la misma forma casi siempre podrían enfrentarse a poderse cualquiera en vez de aquí la villana esta su como se dice su lacayo en vez de ser básicamente Blue Videl o malvado con lo que hemos solicitado en vez de ser básicamente eso podría haber sido no sé cualquier personaje de DC cualquier villano secundario poco conocido poco explotado otra referencia a Green Lantern que el villano es rojo eso ya es esperable eso ya es para hacerle una digamos el rojo y el azul el rojo y el verde esto sabemos de donde viene pero es que usted igual me ha dicho puedo generar cualquier arma que desees coño sacate una espada a ser cabrón no pensaba al instante lo primero que pensaba sacate una espada a ser cabrón no sé si será capaz de hacer eso porque puede lanzar energía pero no creo que pueda solidificarla de esa manera no hombre teniendo en cuenta que puede generar escudos y demás sí pero escudo no corta escudo detiene no importa es que es energía sólida que para balas coño pero no corta no es golpea como mucho a lo mejor como el puño de esta yo creo que sí que podría pero bueno no ha dicho que tenga ninguna limitación no y es una tecnología alguna limitación no es omnipotente ahora Blue Viten no el dios Blue Viten se gira el universo pero si puede podría crear un guante del infinito podría crearlo pero que tenga el poder de los esquemas podría crear un guante que pudiese copiar los esquemas como hace Iron Man podría contenerlas pero no y usarlas usarlas sí te las tienen pero bueno eso sería ya muy muy yo soy Blue Viten a lo mejor podría usarla sin morir porque teniendo en cuenta que esta es una tecnología teóricamente superior a la de Iron Man superior a veces está flestre o sea que el puñetero Blue Viten atraviesa su un planeta atravesarlo el destructor de mundos literalmente literalmente si Superman quiere hacerlo muy poco con un planeta ya lo dijera en la noticia pero coño es un problema extraña tiene la potencia para atravesar un planeta pero luego el personaje no dista mucho del poder de Iron Man yo diría que es un poco inferior porque no se maneja tan bien es un nuevo pero aparte de eso yo creo que es porque como se fusiona con él aunque tenga la protección y tenga el traje si es humano entonces es la limitación de un humano un humano como tal no puede atravesar un planeta y destruirlo hombre la armadura si pero pero la armadura no es que lleve una armadura es que la armadura es él está fusionada con él entonces la armadura lo protege pero es él está fusionada con él si era su resistencia a él ah y eso es otra cosa que pensaba ves maneja espadas y piensas cuando ha aprendido cuando ha aprendido a manejar una espada ha aprendido a manejar una espada porque el traje se la carga maneja básicamente el traje lo controla en la mitad de veces cuando le dicen no 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 queremos matar a nadie no soy el asesino eso es como el modo matanza instantánea de homecoming es igual es lo mismo con la voz femenina que son igual yo creo que es la misma atriz de doblaje pues no lo tengo claro la verdad pero pero sí si es que te lo he dicho que este personaje tiene mucho despierta y que recuerda en parte a homecoming vale pero bueno damos valor que nos falta un poco comentar yo creo que no o sea no aparte del tío tipo JL un beso paranoico pero en México pero de México coño la hostia la verdad la familia súper bien desarrollada eso tanto personajes principales como secundarios súper bien desarrollados lo he dicho que no tiene mucho sentido que esta tipa se haya colado no una sino dos veces en la torre eso se sobreentiende se sobreentiende ya pero es que ella misma dice es que está en vigilancia máxima no sé qué entran a la torre literalmente apagando las cámaras no hay ningún puto guardia custodiando por fuera nadie nadie lo salta como si nada como si nada como pedro por su casa hay otra cosa el héroe de la película el Sánchez ese como lo llaman Sánchez Hernández no me acuerdo dice no mi nombre no es ese no es mi apellido que se llama Morales Morales y qué más decía otro apellido que tenía otro superhéroe Morales Ríos o algo así no me acuerdo no me acuerdo Morales esto es un posible crossover y si información y si este fuera y si este tío es el más Morales de DC en esa intersección inevitable pero y si no pero y si pero y si no bueno gente lo vamos a ir dejando por aquí que ya hay mucho más que comentar la verdad ha estado muy bien ir a verla aunque bueno si hayáis llegado a este punto supongo que ya habréis visto la película os ha instalado todos los spoilers ir a verla y si no pues recomendar esta peli porque tiene que tener éxito tiene que haber una segunda parte por lo menos y que a ver si tenemos suerte y esta peli trasciende al nuevo universo de DC que espero que sea mucho mejor que el que ha habido hasta ahora que ha sido un desastre como universo compartido ha tenido tantos problemas como universo en general ha sido un desastre pero que hayan equis películas que hayan equis películas que sean buenas la mayoría mejor que hace Marvel individualmente por su parado por su parado la mayoría mejor pero es que lo que para hacer un universo tienen que tener conexión entre sí pero es que han tenido tantos problemas han tenido problemas con actores problemas con con actores con actores con actores con actores con directores ha tenido problemas de todo tiempo es que en gran parte no es culpa de ellos vale pero por otras sí porque han sido ellos que han creado los guiones de las películas hacer que todo encajase etc pero como parece que casi no tenía los personajes principales claro que ese es el tema que desde el principio ya empezaron perdiendo dinero perdieron más perdieron más el gran fracaso que yo creo que la que hizo que se viñara todo abajo fue la liga de la justicia porque apostaron por la liga de la justicia y salió todo mal a partir de ahí la película es muy buena pero en taquilla muy mala en taquilla muy mal y a partir de ahí desde empezó a ir cuesta abajo hasta que ya se han visto obligados a reiniciar el universo que yo en principio estaba en contra pero es que luego si te paras y lo analizas dices coño es la mejor opción esto ya está comentado pero la mejor opción era llegar a un punto en el que poder dar un final y luego reiniciarlo por ejemplo lo ha hecho muy bien en flash sí por ahí sí pero por ejemplo una película esperadísima para todo el que viera esas escenas por créditos que tenían que haberla hecho y tenían los actores y tenían los medios para hacerla era Superman vs Black Adam tenía que por ejemplo que haber llegado ahí haber hecho esa película y después ya cortar y empezar de cero y que esa película ese evento de dos personajes tan poderosos colisionando fuese el punto de cierre o no porque si nos teníamos al tema del multiverso que es lo que está de moda ahora es lo que está de moda pero DC nunca ha sido tanto de multiverso como Marvel si en los comics sí empezó antes por cierto pero hombre eso que no ha sido tanto de multiverso habrá que ver como si queda el tema de Darkseid que es esas otras se le falla entre abiertos deberían ahora que vuelven con Superman y vuelven con el nuevo DC deberían tirar hacia Darkseid que es lo que se quedó abierto y es el gran villano es el Thanos de DC pero espero que lo lo cambien todo por completo no me convencía prácticamente nada el Darkseid del Snyder Cut sinceramente no es buenísimo a ver aparecen en escenas contadas como Thanos sale poco a lo mejor si tiene su propia peli lo desarrollan mejor el desarrollo no lo necesitan pero no le veo siendo tan bueno como Thanos tan buen villano con una motivación tan solemne no pero tan intimidante tan peligroso de vencer eso sí o más con la adecuación de la antivida hostia que pone a cualquiera de su parte pone a Superman de su parte eso vamos a ver básicamente colapsa destruye el planeta y luego tendrían que haber eso es lo de el Flashpoint donde Flash vuelve al pasado y es cuando avisa Bruce de buscar a Liga de Justicia eso hubiese enlazado pero básicamente por lo menos han podido hacer si hubiesen hecho otro Snyder Cut en lo que se enfrentara en Darkseid y ahí Flash tuviese que volver en el tiempo sería la excusa perfecta para reiniciar el universo por eso tendrían que haber llegado ahí tendrían que haber llegado ese punto de guerra y tenían a todos los autores que por cierto el Snyder Cut sí que tuvo éxito vaya creo que tuvo más éxito incluso que la peli original en recepción sí en taquilla no desde luego y en vistas y en vistas tampoco pero en proporción sí que ha triunfado mucho más y ha gustado mucho más a mí casi me gustó más la de Guido pero no y más siendo el mismo actor el mismo director que el de Vengadores 1 hostia se quedó muy corto en comparación la primera la diversión es buena la gente es buena pero no tiene no tiene el mismo desarrollo ni nada que tiene la primera de Vengadores a ver el Snyder Cut ni te pide la misma emoción que tiene la primera de Vengadores ni de un villano también desarrollado el Snyder Cut dura 4 horas no tengo nada con las películas largas pero en este caso sobra esas 4 horas si coges una película y recortas unas cuantas escenas que se hacen largas te queda una película de la hostia literalmente te queda una película de la hostia podría durar 3 perfectamente sí por eso que recortando escenas haces que dure 3 y te queda una peli de la hostia y hay personajes secundarios que dejan demasiado peso la original está tan recortada pero por eso está más equilibrada no, no es que le falta directamente está demasiado recortada la ves y la entiendes la ves y la aprecias los personajes se junta el equipo demasiado rápido el Steppenwolf de Singo me convence nada me convence mucho más el Snyder Cut el diseño y demás la motivación también de Steppenwolf está mejor hecho en el Snyder Cut porque es más largo pero no, está todo mucho mejor en general pero bueno gente lo vamos a ir dejando por aquí porque este es otro tema de debate que por cierto ya cuando dentro de poco esperamos ya abriremos el nuevo podcast tenemos que pensar un nombre por dar una opción y un primer tema para debatir serán podcast en general de temas científicos ¿vale? en general y pues eso gente las valoraciones ah si las valoraciones voy a dar 3 y media 3 estrellas y media tirando a 4 pero creo que se va a quedar en 3 y media yo no la veo una peli de 3 estrellas sinceramente porque de 3 estrellas le dimos también a Megalodon 2 y esta me parece bastante superior a la 2 por eso le doy 3 y media tirando 4 yo le doy 4 le voy a dar 4 estrellitas no le doy 5 por la falta de originalidad ¿vale? pero por lo demás no creo que sean una peli de 3 estrellas porque ni se hace pesada ni se hace aburrida ni nada ni nada eso es algo de 7 y medio o 7,8 si en ese aspecto si en ese aspecto si 7 y medio 7,8 si si claro si pero es de 4 esos son 4 estrellas más o menos rebondeando 4 estrellas rebondeando no chaval si 4 estrellas esos son 4 estrellas eso se dejan solo esas referencias se dejan solo bueno gente pues lo dejamos por aquí esperamos que os haya gustado y nada like suscribiros y la próxima será la monja ¿no? la monja la monja y luego ya sí que creo que viene Final Fantasy Freedys ¿no? y luego de Marvel si de Marvel vienen después de Final Fantasy Freedys y Doom si no lo han lanzado más veces si Doom vaya Doom 2 hay bueno y tenemos que ver también cuando se estrena la de la de The Creator que esa también pinta muy bien y a esa también le tengo muchas ganas sinceramente del director de Rock One ya veremos si hace una peli tan buena como Rock One le he dicho gente nos despedimos por aquí película muy buena si no la habéis visto ir a verla si no la habéis visto no sé qué cojones hacéis aquí y si la habéis visto pasa de esta revivo a la gente que ya la haya visto y a la gente que no la haya visto decirle que vayan a verla porque de verdad es una peli muy disfrutable con la que te eches unas buenas risas y buena película de superhéroes y sobre todo que en muchos aspectos rescata a DC y puede hacerlo si la gente va a verla sí, claro ¿dónde están ahora los fans de DC? esto es como el meme esto es exactamente como el meme de fans de DC en internet eso es como el que aparece así es el que estáis mirando el que entra vuelta ¿te acuerdas? ah sí, sí, sí también lo mismo fans de DC e internet lleno fans de DC en el cine uno o dos personas ¿dónde están los fans de DC ahora? la cantidad de gente que aplaudió el retorno de Henry Cavill y la cantidad de gente que se quejó de la despedida de Henry Cavill y del reinicio de James Gunn ¿dónde están ahora? porque no apoyan estas películas para que vuelvan este personaje por ejemplo en respecto al reinicio de DC yo creo que va a ser mejor porque la gente va a descansar un par de años eso le puede ir bien o mal espero que bien sí ese es el problema que se cree que va a ir bien pero es que justo van a volver cuando vuelven los Vengadores que van a tener la competencia aquí arriba otra vez Superman puede contra los Vengadores si la gente le da esa oportunidad Superman puede contra los Vengadores a ver Superman es el segundo el segundo superhéroe DC más utilizado en plan de que más vende sí sí porque primeros fans eso lo sabemos de sobra puede ser muy taquillera pero es que justo va a regresar DC cuando Marvel va a estar en su auge de nuevo entonces sí pero a ver como Endgame no va a llegar pero parte de eso eso no lo sabemos no sabemos que hype tendrá creo que no a ver quedan dos años en los que la saga está empezando a desarrollarse ahora que nadie se imaginó viene de Marvel sí pero que nadie son gatitos espaciales nadie se imaginó desde la era de Ultron que Infinity y Infinity tendrían tanto éxito nadie lo pensó nadie lo pensó se pensó que a ver la era de Ultron bajó en conversión a la primera y si supo a ver se estimaba que Infinity War iba a ser muy taquillera pero tanto tanto como por el final y sobre todo Endgame que Endgame llevase a ser la primera del mundo eso no se lo esperó a nadie era esperable entre comillas pero que superase incluso a matar eso no se lo esperó a nadie y de hecho sigue siendo más taquillar sin contar que Avatar se ha estrenado ya 500 veces a ver si queremos ser así de justos Avatar tendríamos que contarle la inflación y sigue ganando pero sin contar inflación sin contar inflación la película más taquilla de la historia ¿con restrenos Avatar seguiría ganando? a ver el estreno original de Avatar contándole la inflación que es el 2009 supera Endgame pero sin inflación la película más taquilla de la historia sin restrenos que eso es hacer trampa es Endgame bueno eso sin contar todas las películas antiguas la primera de Star Wars lo que el viento se llevó tiburón sí, sí, sí sí, bueno que antes la gente llevaba más al cine pero bueno gente ahora sí que sí lo vamos a ir dejando que llevamos casi tres cuartos de hora no sé nos queda algo más sí Blue Beetle 18 de agosto solo en cines pues eso gente nos despedimos aquí esperamos de verdad que el nuevo reinicio de DC esto mejor comentarlo cuando hagamos la de Superman parece que esta es la última pues casi la última pues sigo la penúltima ya veremos cómo sale Superman al final pero lo dicho el nuevo reinicio de DC espero que en una cague en justo sacándola en el auge de Marvel porque es que ya lo hicieron la última vez que sacaron la leyenda de justicia casi cuando iba a llegar a Infinity War cuando Marvel estaba aquí y de hecho esto lo comenté me acuerdo en la realidad de Wonder Woman en 2020 me acuerdo que lo comenté y espero que no vuelvan a cagar en este aspecto porque pasó además lo mismo con el hombre de acero que era 2013 era 2013 ¿no? sí Marvel también estaba aquí porque acababa de sacar a los Vengadores estaban sacando a Iron Man 3 estaban sacando a las nuevas yo creo que lo que puede pasar con Superman Legacy y con Candy Galaxy es lo mismo que pasó con la primera de los Vengadores y el ascenso del cabello oscuro el retorno del cabello oscuro que las dos fueron muy taquilleras una más que otra pero las dos fueron muy taquilleras yo creo que pero es que a ver es que Batman le llevaba un Dan High por la anterior y aquí también han tirado Superman la gente estaba entusiasmada por lo mismo el cabello oscuro fue una obra de arte que dio todo el mundo es incomparable pero ya está pero creo que puede pasar algo así pero bueno nos pedimos que se nos hagan esto ya da para otra edad que mira en el podcast podríamos hablar de esto también realmente podríamos hacer un podcast que fuese sin general de todos los temas nos separamos en temáticas y ya está sí, sí en plan haciendo listas de reproducción ahí de temáticas pero bueno tenemos que empezar a un hombre y primera temática hablar que mira la primera temática podría ser esto el futuro del mundo de los superhéroes en el cine sí una buena idea pues eso gente nos despedimos aquí y recordad Blue Viter 18 de agosto solo en crías también 3D y viva México güey páñanos muchas gracias gracias nos vemos en crías